Ya niños, cállense, ya, silencio, por favor, que vamos en fe... ¿Les pasa algo? Buenos días, querido profesor. Buenos días. ¡Feliz Día del Maestro! Gracias. Este es el programa número uno de la televisión humorística. ¡El Chavo! Rubén Aguirre fue agrónomo, pero su amor por la actuación hizo que llegara a inmortalizarse como el profesor Jirafales, uno de los tantos personajes que le dio Roberto Gómez Bolaños de espíritu. Su famosa frase de enojo también se perpetuó en la memoria de las generaciones que aún disfrutan la vecindad del Chavo del Ocho, la escuelita, entre otros. ¡Silencio! 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 Entonces le traen su regalo al maestro Longaniza. ¿Qué dijiste, Chavo? Se me chispoteó. Se me chispoteó. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta! La falta de estética del área habitacional donde resides! ¿No le parece, don Ramón? Sí, sí. Sí, claro que sí, cómo no. Perfectamente. Pues yo no entendí nada de lo que dijo. Chavo, no entendiste. Oye, pero si está clarito. Acaban de decir que... Que el... Que el... Repítaselo. El legado del profesor Jirafales quedó en 16 películas, 3 programas televisivos y los 30 años que trabajó en los programas de Chespirito, a quien como amigo lo defendió hasta el último momento. Debería nunca levantar un falso testimonio, ni a decir mentiras. Si hay alguna cosa que molesta, este... Pues se fue sin querer queriendo, como diría mi amigo Chespirito. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Yo por eso a los chismosos nunca les presto atención. Prefiero prestarles dinero al 38% de réditos. A sus 82 años falleció el eterno enamorado de Doña Florinda. La causa, según una de sus siete hijos, fue por neumonía. Sumado a las complicaciones de sus enfermedades como la diabetes, la hija refirió en los medios de comunicación que don Rubén Aguirre ya estaba muy cansado de sus enfermedades. En muchos países de habla hispana hoy recuerdan cada una de sus frases de aquel maestro, a quien el chavo le decía... Chavo, este es el mejor regalo que he recibido en muchos, muchos años. Gracias. Gracias, chavo. ¡Feliz día del maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, niño. Muchas gracias. Muchas gracias.